¿Cuál es la propuesta estructural de nuestra estrategia Unidos? En Caldas, puntualmente, logramos con nuestra última operación acompañar 12.423 hogares que equivalen a 42.324 personas y esto nos ha permitido generar una focalización más acertada en la oferta, como ya veremos, programática a través de las líneas de inclusión productiva, de inclusión social e infraestructura social y productiva. Adelante, por favor. Pasamos entonces a uno de los programas más importantes de inclusión social, que a través del incentivo de salud y educación a los niños, niñas del hogar, promovemos la movilidad social de las familias. Y en Caldas, hoy, tenemos 36.117 beneficiarios con una inversión del orden de los 24.000 millones de pesos. Y como ya veremos, compromiso irrestricto del presidente Duque, de la doctora Susana Correa, en el marco de la pandemia, no solo atender las familias con el giro ordinario, con la creación de los incentivos ordinario, sino que hicimos una apuesta sin precedentes por llegar a las familias con los giros extraordinarios en la oportunidad que más lo requirieron estos hogares. Y pasamos entonces a Jóvenes en Acción, un programa que está en nuestro corazón, un programa en el que creemos con toda la convicción, porque sabemos que creando, generando capacidades en los jóvenes y fomentando la generación de oportunidades y fomentando la generación de oportunidades, vamos a lograr la verdadera transformación de nuestro país. Y en este sentido, el presidente nos ha puesto una meta, y es lograr en el cuatrenio llegar a 550.000 jóvenes, meta que estamos dispuestos a cumplir y sobrepasar. Y una muy buena noticia, abrimos como un programa piloto, adicional, complementario a nuestra apuesta de Jóvenes en Acción a nivel nacional, en la Semana de la Juventud, lanzamos nuestro programa de Jóvenes en Acción en las capitales. Y pudimos abrir para el departamento 3.900 nuevos cupos puntualmente para Manizales como ciudad capital. En este orden de ideas, hoy tenemos en Caldas 7.361 cupos y aún nos quedan y convocamos a los jóvenes a que se preregistren en el programa y podamos efectivamente cumplir y superar esta meta. Adelante, por favor. Seguimos entonces con cuál ha sido la apuesta, el compromiso y cómo hemos cumplido ese gran desafío que tuvimos desde el pasado 21 de marzo, que el presidente anunció el confinamiento total del país con nuestras transferencias desde el 26 de marzo. Y aquí hay algo muy importante, lo decimos con todo el orgullo, y esto no hubiera sido posible, queridos alcaldes. Sin su trabajo, sin su compromiso y dedicación a través de sus equipos, para que pudiésemos organizar los operativos con todos los equipos regionales de prosperidad. Y el mismo 26 de marzo, más del 93% de las familias contaban con los primeros giros de familias y jóvenes en acción. Y esto lo que hizo fue permitir que las familias, en el marco de esta incertidumbre, en el marco de esta angustia, pudiesen tener los recursos para solventar las necesidades más inmediatas y apremiantes, en términos de alimentación, en términos de acceso a las medicinas, y garantizarle a los niños, niños, adultos mayores de estas familias que tuviesen ese auxilio en el momento que más lo estaban necesitando. El balance general, como lo vemos, es que hoy tenemos, vamos en el cuarto ciclo de pago de este año, y cada uno de estos ciclos de pago ha tenido el giro ordinario y el giro extraordinario autorizado por el presidente y el gobierno en pleno, que fue en auxilio una transferencia adicional de 145 mil pesos a cada uno de los hogares, además de lo que le correspondía a cada hogar, en función del número de niños, parte del programa Familias en Acción. Esto nos da un balance, como lo vemos en pantalla, de una inversión de 2.7 billones de pesos, y en el departamento de Caldas, como lo vemos en este momento, hemos tenido una intervención a más de 43 mil familias, inclusive durante este ciclo de pago que se sigue surtiendo en todo el territorio nacional, con una inversión de 43 mil 716 millones. Adelante, por favor. En el caso de los jóvenes, como les mencionábamos hace un momento, de la misma manera que se autorizó, que se llevó a cabo el giro ordinario, se autorizó un giro extraordinario, que además, hasta el quinto ciclo, o sea, el siguiente también, tendrá un giro extraordinario en la liquidación de estos programas. ¿Y cómo estuvimos? Estamos impactando, en promedio veníamos impactando 296 mil jóvenes, pero con el compromiso del presidente, de la doctora Susana, para el cuarto ciclo de pago, dimos nuevas inscripciones, formalizamos nuevas inscripciones, para llegar a 359 mil jóvenes durante este mes, que además está en proceso el ciclo de pago para todos los jóvenes en acción, su giro ordinario y extraordinario. En el departamento de Caldas, tenemos en promedio alrededor de 5 mil 700, pero tuvimos nuevas inscripciones, lo que nos permitió llegar a 6 mil 900 jóvenes y esa es la razón por la cual seguimos convocando para que puedan postularse y esos 3 mil cupos que aún tenemos todavía disponibles, podamos hacer el proceso de preregistro, registro e inscripción. Eso nos ha permitido tener una inversión de más de 15 mil millones de pesos para los jóvenes en Caldas. Adelante, por favor. Adelante, por favor.